Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Tienes un minutito para la Cruz Roja? ¿Tienes un segundo? No, no, gracias. Hola, ¿tienes un minuto para la Cruz Roja? No, 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 gracias. ¿Tienes un segundito solo? Voy con prisa. Hay muchísima gente que lo necesita. Es muy importante. Bueno, venga. Sí, vale. Mira, pues ponte esto. Ok. Mira, mira hacia allá. ¿Ahí? Sí. Cuando te quedas embarazada, te crees que todo va a ser diferente, que va a ser bonito, que... Pero ¿quién te va a decir a ti que un día todo se tuerce? Que no vas a tener de dónde tirar. O sea, que lo que más feliz le iba a hacer a mi hijo era coger una caja de cereales. La cogió como si fuera el mayor regalo del mundo. Si no fuera por la ayuda de gente como tú y por lo que aporta esa Cruz Roja, mi niño y yo no podríamos seguir adelante. Gracias. 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 Gracias.